Aquí estamos, en otro capítulo más de YouTube. Gracias por estar aquí en TheVoxMX, en esta historia de Horizon Forbidden West. Y a un sentinela, Laruvik, hablando en secreto con uno. Quise espiarlos, pero me vieron. Y Laruvik intentó matarme. Yo... Me defendí. Era él o yo. Por desgracia, no hay pruebas sólidas que vinculen a Laruvik con los Eclipse. Y como Conover no niega haber matado a su compañero, Nozar lo condenó a muerte. ¿Por qué crees que Laruvik colaboraba con los Eclipse? Bueno, estaba lejos para oír bien. Pero ambos dijeron la palabra Eclipse. No es la excusa más loca que haya escuchado. Sí. Algo sí. Culpar a los Eclipse es la vía para eludir la pena de muerte. Sí he de morir que así sea. Pero si hacen caso omiso, otros morirán también. Vamos a ver, explícame más. Hace poco, intrusos cruzaron la puerta en el cambio de turno. Al enterarnos, ya iban a mitad del cañón. Nozar no quiso alcanzarlos. Y dijo, déjenselo a los Tenakt. No conviene contradecir a Nozar. Los sentinelas fueron amonestados. Redobló las patrullas y todos fueron reintegrados. Yo no dejaba de darle vueltas. Aquí no somos descuidados. Entonces, alguien dejó la puerta abierta. Y Larubik. Bueno, él siempre criticaba a los oficiales. Pero con esto, no dijo nada. Después del incidente, empezó a actuar nervioso. Raro. Cuando lo vi escabullirse de los barracones por la noche, lo seguí. Lo descubrí, discutiendo con alguien. Y Larubik mencionó a los Eclipse. Quise acercarme más, pero me oyeron. El extraño se esfumó. Larubik me atacó con su cuchillo. Fue puro instinto. Cuando los sentinelas llegaron, me encontraron frente a su cadáver. Ok, buena historia. Barrimos los bosques. Registramos a conciencia la litera de Larubik, pero no había nada. A ver. Conover es un buen hombre. Nada, 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 nada. Que no, que no. Nozar solo se apega a los hechos. Y el hecho aquí es que Conover mató a su compañero. Cosa que no niega. ¿Verdad? No, pero hay más Eclipse libres. Y ya que no hay pruebas que respalden la teoría de los Eclipse. Bueno, y sin poder interrogar al muerto. Nozar está estresado con lo de la embajada y no quiere distracciones. Ah, pero yo sí puedo ver con mi foco. Si te encuentras con soldados Eclipse maquinando algo en el bosque, no dudes a analizarnos. Ok. En la reunión a la que fuiste, ¿escuchaste algo más sobre sus planes? No. Pero el claro donde se vieron está al este cruzando el río. Una docena de soldados ya investigó a Conover. Ahí no hay nada. Pero yo tengo un foco. Yo puedo ver cosas que otros no. Si hay Eclipse en la intimidación, los hallaré. Gracias, Eloy. Que el sol bendiga tu búsqueda. Tranquilo, soldado. Adiós. ¿Otra vez? Es una causa perdida, Redentora. Ya veremos. Adiós. No puedo quedarme. Tranquila. No irá a ningún lado. Ok. Entonces, tenemos una misión secundaria. Señales del sol. Ah, esto ya lo hice, ¿no? Y esto es lo mismo que... Esta. Un guardián caer fue acusado de asesinar. Ve al claro. ¡Vamos! Yo voy al claro. Claro que sí. Me tengo que salir. Vamos al claro. Al clarinete. Por cierto, hay una antorcha por aquí, ¿no? Sí. Vamos a guardar. No te necesito caballito. Tú quédate ahí. Esa es la estructura que está ahí. Al camino voy. Este debe ser el claro en el que Conover dijo ver a los eclipses. Manchas de sangre. Son un buen comienzo. Seguro que aquí fue donde Conover mató a aquel guardia. Tal vez mi foco me indique si realmente hubo otra persona aquí. Veo muchas huellas del equipo de búsqueda a Karya. No me sirven. A ver. Ramas partidas. ¿Había alguien aquí arriba? Huellas borrosas. Y se alejan de Luzbaldía. Debería poder seguirlas con mi foco. Veamos a dónde conducen. Quizá Conover no estaba mintiendo. Aquí estarán los... Si estarán los... Uy... Los Karya sombríos aquí. Aquí. Hay demasiadas máquinas por aquí. Quizá pueda retomar el rastro cuando la sortee. Vamos. ¡Vamos! ¡Solo. ¡Vamos! 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 No entiendo por qué No se le cayó a la primera Cuántos puntos débiles Tiene este, se me olvida Es en el pecho Ahora no me costará Seguirle la pista Pero pues si me costaron Unas cuantas flechas Así que permíteme para Reabaster ciño Reabaster ciña Esto ya lo había checado, ¿no? No puedo registrarlo A ver, estaba aquí, ¿no? Aquí estábamos Ok Van a querer que me venga Quizás por acá Yo creo Para ver la zona, ¿no? Ah, una cajita que no había visto Ah, quieren que vaya más adelante Para retomar el rastro Eso haremos, eso haremos Sangre Y mucha ¿Dónde? Aquí adelante No sé quién huía Pero esta máquina Le metió un buen tajo Para su madre Con mi foco Será fácil Seguir el rastro De sangre Parece que se dirigía A ese puente No creo que haya sido Los ailes, ¿no? Mira nomás Parece que el prófugo Intentó curar sus heridas Antes de seguir Debería poder seguir Sus huellas Ya le volé las cosas ¿Hacia dónde te dirigías? A ver, canifo ¿A dónde ibas? Podría echar un vistazo Con mi foco ¿Qué? Sobrón ¿Cuántos hay? Sí, ya sé Pero también quisiera No enfrentarme a él Sí, ya sé ¡Suscríbete! 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 ¡Madre, no! ¡Suscríbete! 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 El rastro acaba aquí Habrá trepado a esa cueva Con la herida que tenía debe estar en las últimas Este es un lugar bastante bueno para esconderse Es un túnel De vehicular Qué chingón se ve ¿A la torre? Ok, Rayad era nuestro contacto con Mere Y él también Ya localizaremos a Mere Por el momento hay que atravesarlos también Al próximo cambio de guardia entramos Conover tenía razón Debo detenerlos antes de que hieran a alguien más Debo detenerlos antes de que alguien más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso bastará. Aunque parece que hay eclipse más allá de la intimidación. Si el tal Riot era su único contacto, puede que tenga un foco. De ese modo sabré su paradero. Ay, la mochila está llena. Lo pondré en mi botón. Son tantas cosas las que hay. Un chingo de materiales. ¡Suscríbete! ¿Qué? Ese debe ser Riot. El Rask lo sabía. Riot tiene un foco. Tiene un foco. Fiel es eclipse. Si ven esto... Es señal de que abandonaron el sol minio en búsqueda de otro camino Vale, que buena historia Su viaje ya casi llega a su fin Sigan al sol, crucen las puertas de luz para el día Y regocíjense ante una fulgurante conquista Un nuevo imperio se alzará Habrá que hacerle una visita a ese verde Y aplastar su nuevo imperio eclipse antes de que inicie Hay unas coordenadas más allá de luz para el día ¿Y eso qué? La máscara de Riot debería bastar para expulpar a Conover Será mejor llevarla a luz para el día Perfecto Uy, ya tengo el otro cuerno Ya tengo para hacer Para mejorar mi atuendito Anda Más cositas por hacer, ¿no? Oigan, vamos a salvar a un inocente Chan, chan, chan ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! Casi muero ¡Mami! Cuando combatimos a los eclipses en Meridian Pensé que sería el fin Pero Dejo que me equivocara Al final Se acerca ya Lo esperaré Serena No, pues es que La verdad, Raza No puedes eliminar Tan fácil Este Toda una cultura O sea, si ya los Los eclipses eran una cultura O sea, no No se elimina No se elimina tan fácilmente O sea, siempre va a haber Siempre va a haber Este Pues eso Esto no Esto no los mate yo, ¿verdad? Demasiadas flechas para matar a un chanchito Pero ya tenemos más carnita de chanchito Otra vez ¿Cuántas veces te he registrado? O sea, cada vez que paso por un caba A ver Me da más cosas otra vez Digo No me quejo ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Esos de brillo especial, no sé a quién se los voy a vender. Más ranuritas para ponerle bobinitas. ¡Uff! El boom, boom, ya tenemos también completas las armas. Y ya le podemos poner bobina también. Entonces, ¿cómo era para ponerles bobinas? En las armas, había que... Este ya tiene una apuesta. Esta es abierta. Editar bobinas. Ponemos la bobina eléctrica, obviamente. Y aquí dice... Aumenta el daño contra los enemigos derribados. Aumenta el daño infligido al usar disparo cargado con un arma. Aumenta la probabilidad de desequilibrar y derribar a los enemigos con daño por impacto o explosiones. Ahí está. Así que esta es la buena para la boom, boom. Y también a los atuendos ya tenemos como... Agregarle más, ¿no? ¡Ah! Ahí está. Aumenta tu defensa contra el daño de los ataques cuerpo a cuerpo. Contra el daño por descarga. Creo que este está... Mmm... Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Voy a ir por eso ahorita. Voy a ir por eso, estamos bien. Se desbloquea una ranura de tela para uno de tus atuendos. Las telas se pueden equipar en los atuendos para mejorar sus capacidades. Cada atuendo incluye una tela de serie que debe desbloquearse mediante mejoras. Oprime cuadrado mientras despeccionas un atuendo en tu inventario para modificar sus telas. A ver... Eso no... Concentración... Quitarte... ¡Ah! A esto se refieren las telas. Son estas que son como las bobinas, ¿no? Ya puse una. Esta de defensa. Y esta... Pasa que está bien. Pero está... Está perro. Está perro. Está perro que puedes... Agregarlo aquí. Lo único va a ser que tengo bien poquitos trajecitos de Nora. ¿Otra? ¿Otra? Ah, la máscara de los eclipses. Pero eso es por el inventario de ahorita, ¿no? Por cierto, aquí estaba un sastre, ¿verdad? Ese es el que hace atuendos. ¿Eh? A ver, ¿qué hace este? Ah, son los mismos. Ah, pero ya agregaron este. Pero este traje ya lo... Ya lo tenía el otro juego, ¿no? Sentinela Nora. Hijo, eso es... Es azulito, pero no está tan chido. Uf, pero puede subirlo hasta cuatro niveles. ¿Qué me falta para comprarlo? ¡A la madre! Un chingo de esquirlas. Y circulador... Circulador de surcasielos. A ver si lo puedo hacer. Pero no, pues para esto mejor me quedo con el que tengo. ¿Y venderle? ¿Le puedo vender recursos? ¿Qué le puedo vender? Permite mejorar atuendos en el banco de trabajo. Bueno, ya después investigo. Ya después investigo. ¿Qué es eso que se puso? Ok... Ah, es la... Es la de los... Ok, es la de los... Los pocos esos. No los pocos. Los reflejos esos, madre. Ya sé, ya sé. Ahí está Eren. Parece... Un poco borracho. Un poco, un mucho borracho. Atención, soldado. Regresó. Eloy. ¿Descubriste algo? Los fugitivos Eclipse acamparon al otro lado del bosque. Se preparaban para llegar a Luzbaldía. Ayudaste a salvar muchas vidas. Eloy, sabes que te creo. Pero Nozar... Solamente tu palabra no lo convencerá. Si quiere pruebas... Enseñale esto. Y dile que el hombre al que ha encerrado arriesgó su vida por exponer y eliminar a un espía Eclipse. Realmente eres su redentor. Felicidades, soldado. Eres un hombre libre. Y sacaré de ahí antes del atardecer. Yo se lo haré llegar a Nozar. ¿Es el fin de los Eclipse? Casi. Los intrusos que mencionaste. Los que hace unas semanas cruzaron Luzbaldía. Su líder es peligroso. Se encuentra allá. En el oeste prohibido. Formando un ejército. Por el sol y la sombra irás a detenerlo, ¿verdad? Voy a intentarlo. Quiero ayudar. ¿Puedo luchar? Yo sé que puedes. Pero has sufrido mucho. Cuando salgas de esa celda, disfruta tu libertad. Lo mereces. Eso, Eloy. Acaba Luz de Aventura. Acabamos de salvar a un inocente raza. Y por más que intentamos que... avanzar, no avanzamos. A la madre, ¿y esto? Ah, ¿por la misión secundaria o qué? La sombra de misión secundaria. Los rezagados del Eclipse se encuentran con grados en el oeste prohibido. Sí, pero todavía no puedo llegar hasta allá. Tengo que celebrar primero otra misión. ¿Para esto? ¿Caballeros? Es nuestra señal. ¿Relajándose un rato? Te diría que vinieras, pero... ¿Quién salvaría el mundo, no? Voy a adivinar. Tienes prisa, ¿no? Lo que... necesites. Pídelo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te esfumaste? Nada mal. La vanguardia sigue fuerte. Ayudamos a Abba tras la batalla con los Eclipse. Tomó un mes enterrar a Ersa en la conquista. Cuando volví, me dieron el trabajo de niñera de Boadis en su camino a la embajada. Pensé que todo sería pan comido, pero claro, todo se complicó. Es un hecho, te engañaron. No fue culpa tuya. Unas más y tal vez te crea. Me... preguntaba si pudieron darle sepultura a Ersa. Como querían. Ah, sí. Sí, así fue. Debiste ver a la multitud que se despidió. La mitad le debían un favor. La otra, sus vidas. Al final, todos bebieron. Fue el funeral más escandaloso del mundo. Seguro que le habrá gustado. Por supuesto. Por supuesto. Nadie le ganaba. ¿Qué sabes sobre la embajada? Pues no mucho. Solo que Abad quiere que pase. Quiere hacer las paces con esos Tenakt. Pero por lo que sé, su fuerte no es la diplomacia. Prefieren que las espadas y flechas hablen. Si vas a ir a verlos, mejor prepárate. Las cosas pueden empeorar. Lo tomaré en cuenta. ¿Qué sabes sobre este lugar? Es donde los... Karya trajeron a los prisioneros que tomaron del oeste prohibido en los asaltos rojos. Los afortunados se convirtieron en esclavos. El resto terminó en el Anillo del Sol de Meridian. Ah, fueron sacrificados. Así es. Los Tenakt lo destruyeron todo antes de expulsar a los Karya del oeste. No los culpo. Y Abad les paga a los Oseram la reconstrucción. No importa cuántas piedras nuevas pongan. Siempre estará maldito. Muy bien. Debo irme ya. No voy a impedirtelo. Pero... ¿Estás segura? Salvar el mundo es mucho trabajo para una... Erent. Está bien. Al menos lo intenté. Lo... lo... lo que quiero decir es que... Si alguna vez me necesitas... Sé dónde encontrarte. Con suerte sobrio, la próxima. Ah, ni los sueños. Ten mucho cuidado, Eloy. Eso nunca. Que se vean esos niveles, banda. A ver qué hay. Ah, es por donde venía. Podía haber entrado por aquí. Qué chingón. Pero qué chingón, pelo qué chingón. Esa es la embajada. Pero... Ya tengo todavía más niveles para subir de habilidad. Como ven las habilidades de guerrera. Primero ataca a un enemigo con ataques cuerpo a cuerpo para acumular energía en tu lanza. Cuando se carga por completo, oprime R2 para energizar a tu objetivo. Pero... Para terminar, cambia al arco y dispara la energía del objetivo para infligir una cantidad enorme de daño. Mmm... Se ve interesante. A ver... Primero esta y esta. Oh... Esta habilidad se ve chingona para asestar puros golpes... Puros golpes críticos. Me queda un solo punto. Sufres menos daño al activar tu propia trampa, imbécil. Tengo que subir este pero ya no tengo puntos para desbloquear eso de aquí. Esta aumenta el super daño. Esta se ve fregona. Esta es de... Esta es de salud, ¿verdad? Esta es chida. Y esta es la que tengo ahorita. Esta es la que tengo en uso. Muy bien. Vamos por fin a la misión principal. Sonríe, Pajib. Un muro de piedra te separa de los Tenak al otro lado. ¿Tú estás al mando aquí? Ah... No, lo siento. Habla con el comandante Nozar. Soy Laguan. Segundo al mando. Y... ¿Qué trae a Aloy de los Nora por Luz Valdía? Vengo por la embajada. Yo necesito que se celebre para ir al oeste. Y ahora que ese tal Boadis el estudioso está aquí, tal vez por fin podamos empezar. Ah, sí. El sacerdote Sol. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece muy apegado a sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar anunció que estamos listos. Pero los mariscales Tenak aún no suenan su cuerno. De acuerdo. Bien. Solo déjame pasar. Tengo asuntos pendientes con ellos. Seguro que sí. Pero no puedo. Son órdenes. Normalmente las puertas están abiertas para los atrevidos. Saqueadores Oseram. Algunos Karya intrépidos. Pero nadie puede entrar o salir antes de la embajada. Reabrirán en cuanto los Tenak se hayan ido. ¿Y ahora? ¿Y qué es lo que hacen en estas embajadas? Sobre todo comerciar y negociar. Los Karya ofrecen tributos de comida, especias, equipo. A cambio. Los Tenak devuelven los objetos personales de los soldados Karya. Caídos durante los asaltos rojos. No obstante, esta embajada en concreto... Es especial. Porque los Tenak van a entregar a un prisionero, ¿no? Un soldado llamado Fashaf. Ah. Está asaltando. Ah, huevo. Todos están nerviosos por el intercambio. Nunca se sabe si una embajada va bien hasta que casi llega a su fin. Mencionaste algo de unos mariscales Tenak. ¿Quiénes son? Son los guerreros de élite de la tribu. Antes de cada embajada llegan con un contingente de soldados de cada uno de los tres clanes. Después, durante las reuniones, hacen negociaciones en nombre de su líder. Por negociaciones. Quiero decir, mirar fijamente a los sacerdotes sol hasta que ceden. Aquí Pajib se encontró cara a cara con ellos por primera vez en la última embajada. Ja, ja. Y volvió empapado de su dolor. Era un día caluroso. Ja, lo era sin duda. Ja, ja, ja. Ok. ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si él mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero tengo que advertirlo. No es propio romper el protocolo, y menos en una situación tensa. Eso lo veremos. Te sigo. Por aquí. Todos parecen muy ocupados por aquí. Los Tenak arrasaron este lugar durante los asaltos rojos. Tras dos años de esfuerzo, aún nos queda mucho por hacer. El paro laboral de cadena chirriante casi nos obliga a frenar la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso de nuevo a trabajar. Solo les eché una mano. Sí, bueno, seguro que Olgon te adora. Apártate, soldado. Señor. Casi, casi les dice, cánse la chingada. Ahí está el comandante. Prepárate. Y buena suerte. ¿Cómo cree el rey Tolvio que puede haber paz con estos salvajes? No entiendo. ¿Cómo tendremos una embajada con unos salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Qué más se puede esperar de unos salvajes? Aeloid. ¿No? Aeloid. Así es. La que despejó el valle con sus propias manos. Esa Aeloid. Te agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben darla Esperaremos hasta que los Tenat toquen su cuerno Sí, al igual que los primeros... Cállate ¿Por qué el retraso? En la tribu de los Tenat hay tres clanes ¿Cuántos estandartes ves? ¿Sólo esperarás sentado? Averigua qué sucede Esto no es un rincón olvidado del este del que vienes, Nora Esto es el oeste prohibido Si no te gusta, corre a Meridian y formula una queja ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Así es Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenat hagan sonar su cuerno Ni siquiera la Redentora de Meridian Pues gracias, pero esperes suficiente Hay que seguir Claro que no Esta embajada depende de un estricto cumplimiento en... ¡De ninguna manera! Sigue repitiéndolo ¡Voy a hacer una Averigua en una máquina! Ah, ya llegó Muchachón, le rompió el corazón Abre la puerta, por favor ¡Que yo atraviesa esa puerta! ¡Es una orden directa! Lo siento, no puedo ¡No puedo! ¡No, señor! ¡Es la redentora! ¡Si aunque fuera la misma reina viuda! ¡La puerta no se abre hasta que suene! ¡Lo pido amablemente! ¡Es que no sé qué hacer! ¡No se confiere! ¡Hola, Barl! ¡Hola, Herent! ¿Qué pasa? ¡Lo de siempre! ¡Haloy quiere algo y alguien intenta... ¡Abre la puerta! ¡Se acabó! ¡Arrestenla! ¡Te invito a intentarlo! ¡Todo de pollo! Cargado y listo ¡Oye! ¡Nofar! ¡Maldito imbécil! ¿Crees que tienes la autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Sol Abad cuando sepa lo que hiciste? ¡Abre la! ¡Que pase muchachos! ¡Por salvar el mundo! Gracias, gracias Oye, hasta que... Todo el mundo le da todo por salvar el mundo No importa Llegué justo a tiempo Eso, eso se llama tener... ¿Cómo se dice? Sentimientos de acero Inteligencia emocional le dicen ahorita Sí, supuse que lo mejor sería que no intentaran matarme siempre Pero la embajada aún no está en marcha Vamos a ir a romper sin más Se acabaron la política y los retrasos Bueno Ahora al menos tienes refuerzos Supongo que sí A ver qué tal nos va Ahí están los clanes Nada más hay dos Falta uno ¡Calmados! Esta es la frontera entre el este y el oeste Si la cruzas morirás Un momento Vamos a calmarnos Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal Era nuestro acuerdo con los Karya Yo no soy Karya Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso Pero te abrieron la puerta ¿No es así? Entonces ¿Qué significa esta violación? ¿Por qué envían a una mocosa? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son honestos una Nora del salvaje este Si su intención es salvar vidas la escucharemos ¿Es Fashad? ¿No es el prisionero? Por favor para tu compañero mariscal antes de que se lo lleven ¿Es un mariscal? ¿Y es el que lo van a regresar? Una intrépida Nora Pelirroja Tú debes ser la famosa Redentora de Meridian ¿Esa mera? Prefiero a Ilor Yo soy Fashad el obstinado Estuve en el alto mando Karya el último del ejército del ocaso ¿Eres Fashad? Abad me dio un mensaje para ti Te espero en Meridian donde perteneces Abad era muy educado Siento mucha curiosidad por ti al saber que tienes la confianza del rey Sol Pero tal asociación con los Karya podría ser contraproducente como me ha pasado Como puedes ver hay mucha tensión La embajada es un asunto delicado Van a regresarme al Solminio un gesto que podría calmar unos agravios dolorosos Y llegaste tú sin anunciarte No vine a causar problemas Yo voy a hacerlo Eso dices Tal vez pueda ayudar Pero quiero saber por qué Y una garantía de que no me arrepentiré Jamás había visto esas marcas en un Karya Los Karya ven el tinte como decoración Para los Tenacht es mucho más Una letanía de hazañas y enemigos y enemigos doblegados Veo que doblegaste a unos cuantos He luchado mis batallas Pero siento que mi vida como mis marcas está incompleta Aquí están mis hazañas marciales Antes de morir Quisiera ver la otra mitad marcada con los laureles de la paz Ok Será cierto Larga historia Curiosa Pero graciosa Aunque supongo que nadie irá a ninguna parte hasta que empiece la embajada ¿Quieres oírla? A huevo Claro que sí Todo el tiempo del mundo Marché con los jinetes del rey Sol Jirán cuando vinieron al oeste Con la idea de moderar sus peores impulsos Fracasé Por supuesto Cometieron atrocidades indescriptibles y provocaron la ira de los Tenacht Cuando los clanes invadieron nuestro campamento en las arenas y enabrias me quedé atrás para ayudar a los rezagados a evacuar Y me atraparon Pero no le fue fácil a mis captores No Y me pagaron igual en el viaje a la capital Perdí tanta sangre en el camino que parecía un cadáver cuando me llevaron con el jefe Jecaro Pensé que moriría Entonces yo recurrí a medidas desesperadas ¿Hiciste alguna locura cuando conociste al jefe de los Tenacht? Presté mucha atención mientras que los Tenacht me arrastraban Y los oí murmurar sobre una especie de juicio por combate sagrado Y cuando me pusieron a los pies de Jecaro exigí ese rito llamado Kulrut pensando que si ganaba podría vendir a mi vida o mi libertad Los otros Tenacht se burlaron pero Jecaro los miró fijamente y luego clavó los ojos sobre mí Era obvio que valoraba mi iniciativa Me dejó participar en el Kulrut No sabía en lo que me metía Cuéntamelo todo güey no me dejes a medias Sí Pero no es como tú crees No enfrenta a los hombres entre sí no directamente En cambio luchan contra máquinas en una gran arena y solo sobreviven los más fuertes Ya me tocó Créeme No es fácil mantener la calma contra una máquina y cientos a tu alrededor pidiendo tu sangre Sé más sobre el tema de lo que tú crees ¿En serio? Pues tienes mi respeto Igual que tú sobreviví para reclamar mi premio Esperaba la libertad pero eso no era posible Solo servirle al jefe ¿Acabaste sirviendo al jefe Tenakt? Los ganadores del Kulrut deben servir al jefe como mariscales Mencionaste esa palabra antes ¿Qué significa? La palabra hace referencia a una especie de espíritu protector de la antigüedad En la práctica los mariscales representan la autoridad de Jecaro magistrados jueces y ejecutores Gané mi lugar entre sus filas y serví con honor como se debe pero muchos Tenakt aún escupen el suelo por donde pasó o lo hacían hasta que empecé a usar el suelo como lija para sus caras Es un modo de resolverlo Como pudiste notar la violencia es la lengua madre de los Tenakt para sobrevivir hay que dominarla La verdad es que los Kars ya la hablan también con fluidez No culpo a los Tenakt por odiarlos Entonces ¿Aún eres Karya? Una parte de mí Sí Siempre Hay mucho que admirar de los Tenakt sobre todo a su jefe Conozco historias de cómo era antes de su mandato Tres clanes siempre en guerra siempre matándose entre ellos Jecaro y sus mariscales forjaron una paz delicada y ahora mira al futuro No sé Tal vez en ese futuro podamos cooperar con los Karya Los Karya hablan de Jecaro como si fuera un monstruo Los Karya sienten que pueden demonizarlo porque los aplastó en la batalla Era un hombre temible Cuando me llevaron a él pensé que me despellejaría vivo Pero no es un tirano saliendo de sangre como era el Rey Sol Creo que si tienes suerte de conocerlo como yo verás que solo quiere lo mejor para su pueblo Espero que hables con él Y desechó el Lord de Horizon con el oeste prohibido Y se va extendiendo cada vez más Eres la primera del este que la oye en mente Al conocer tanto a los Tenakt como a los Karya tengo una posición privilegiada para hablar por los dos Si el Rey Solabat se presta confío en poder instaurar una paz infinita Tu carnal Los Tenakt no son tan pacíficos No lo son por ley Pero son tiempos difíciles El jefe Jecaro sabe que para sobrevivir hay que cambiar Aunque para eso hay que dejar siglos de conflictos atrás Inteligente el jefe Preguntaste por qué quería el paso Te lo diré Pero no te gustará Hace seis meses El mundo casi se acaba en Meridian Y esa amenaza persiste Empeora día con día mucho más Las tormentas El agua contaminada Las máquinas enfurecidas El origen de todo se fue al oeste Y solo yo puedo detenerlo He visto las señales Y he oído relatos de sucesos increíbles en Meridian Un ejército de demonios derrocado por una campeona pelirroga Así que te creo Tu rostro refleja la carga que soportas más claro que mis marcas Te entrego esto La prueba de tu derecho a viajar por tierras Que te ves bien madreada No puede ir Son tan importante Y son solo ustedes Un consejo como diplomático en potencia Los aliados son todo Que caro conoce el oeste mejor que nadie Podrá ayudarte Puede ser intimidante pero no te dejes engañar Es un hombre de honor Tal vez Si hace falta Tú eliges Él está en su palacio pasando las montañas del suroeste Dile que te envié Y oirá a lo que ¡Miren! ¡El estandarte del cielo! La embajada Hay que tocar los cuernos Mariscales No fue fácil Pero Vengo con el clan del cielo ¿Y el comandante? Ah No Solo convencí a algunos Él no sabe Que Nos fuimos Los estandartes de los tres clanes están juntos Si hay menos del clan del cielo no hay remedio Tiene razón ¡Toquen el cuerno! ¡Eso! ¿Qué ocurre? ¡Ay, güey! Que se ponen a la idea de dialogar con los Karya Pero vinieron suficientes para empezar ¿Entonces me iré? No Los demás mariscales no te dejarán Si quieres un salvoconducto lo tendrás Después de la embajada Aguanta vara, Eloy Aguanta vara Los Karya ya abrieron las puertas Así como amanece en una tierra en guerra También puede atardecer en una tierra paz Hoy es un ¡Atención mariscales! ¡Los que dicen ser Tenacht! Regala El mayor error del jefe Jecaro Una enemiga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya olvidaron que nuestro pueblo nació bañado en sangre La sangre de los Karya Todo para acabar sometidos ante un jefe que confabula con el enemigo ¡Qué Jecaro nos traicionó! La embajada es la prueba Los mariscales son sus cómplices Por eso los sentencio a muerte Hará falta algo más que amenazas para intimidarnos Exiliada ¡Ah, cabrón! ¡Ah, la perra! Trajo un raptor ¡Oh, está montando un raptor! ¡Hija de tu madre! ¡Ah, la torre! ¡Cabalgan máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence ¡Pasá! ¡Ven con nosotros ahora! ¡O nunca! ¡Arqueros! ¡Quémenlos! ¡A cubierta! ¡No! ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡A la! ¡Eso sí que no, mami! ¡Eso sí que no! ¡No vayan a operarlo! ¡Oh, mataron al sacerdote! ¡Oh, mataron al sacerdote! ¡Ah! ¡Fuego a discreción! ¡No tengo visibilidad! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, mataron! ¡Ah! ¡Ay, sí que no! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Solo somos nosotros. ¡Oye! ¡Baja y pelea como se debe! ¡Glanceros! ¡Al centro! ¡Prepárense! ¡Cúbranse! ¡Arqueros en el risco! ¡Aquí vienen! ¡Nos vieron! ¡Accomen, Flamingos! ¡Está obligado a salir! ¡Hoología! ¡Prepárense! ¡Altenido! ¡Lo sacodo! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes necesidades o qué? ¡Baja, perro! ¡Baja, perro! ¡Baja! Nunca había visto un escudo así. Lo escanearé. Pudo atravesar su escudo sin super suficiente daño. ¡A la madre! ¡A la madre! Tengo que perforar ese escudo. Ahora, es mi oportunidad. ¡A la madre! 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 ¡Ríndese! ¡A la torre! ¡A la trungada! ¡A la torre! Camino el camarada ¿Qué onda? ¿Vienes? ¿Bajas tú o qué? Para todos traigo ¡Te toca! ¡Baja aquí y enfrentate a mí! ¡No! Fue un desafío honorable Te mereces seguir viviendo ¡Camarada! ¡Recuerden este día! ¡Hoy diezmaron a los mariscales! ¡Masacraron a los karyas! ¡Estamos en guerra con Hecaro! ¡Vámonos! Te culiaste Te cuqueaste mamita Te cuqueaste mamita ¡Muy ciego! ¡Eso! ¡Gol! 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 No vas a continuar sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Eren. Por ahora. Vamos. Te llevo de vuelta al fuerte. No. Nada. Te tengo. Hijo de su madre. Qué mal plan. Es hora de saquear. No creo que sea resistente, pero debería servirme para planear. No creo que sea resistente, pero debería servirme para planear. No. Eloy. Aún estamos poniendo un poco de orden aquí. Parece que los tenak están en una guerra civil. Sí, eso parece. Los mariscales no contaban con el ataque de Regala. Y la delegación Karya fue asesinada. Nosar, Boadis, Pashaab, una carnicería. ¿Qué harás ahora? Yo... debo ir al oeste. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. Para mi búsqueda, recorreré el territorio tenak, si debo hacerlo. Pues entonces te espera un largo camino. Esta solo es la entrada al oeste prohibido. El dominio tenak se extiende. Más allá de las montañas que limitan con Canto Llano. Hogar de los Subcaru. ¿Esto no es territorio tenak? Todo eso... Es tierra de nadie. Se suponía que era un lugar neutral. Aunque, por lo visto, la tal Regala no lo respetó. Sus rebeldes llegaron por el norte. Por las máquinas que cabalgaban. Seguramente acamparon por ese lado. Los rebeldes cabalgaban colmilludos. Y había de esos en la intimidación. Los rebeldes las introdujeron en la intimidación. ¿Cómo es posible eso? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. Por cierto, unos Karya y Ozeran partieron allá antes de que las puertas se cerraran para la embajada. ¿Podría ser a ver cómo están? Ojalá estén bien. Le daré un vistazo. No dudo. ¿Hay algún cuello largo por aquí? ¿Un cuello largo? Hay uno, por ahí, por la frontera Utaro. ¿Para qué...? Es difícil de explicar, pero me... Ayudará a reconocer el terreno. Si tú lo dices. ¿Quieres preguntarme algo antes de irte? A la torre. A la torre. Hay un chorro de preguntas, pero esto ya lo vamos a hacer por fuera de grabación. Nos vemos los que están viendo esto en YouTube. Muchas gracias. Gracias. Gracias.